Queríamos invitarles a participar de la feria de emprendedores que se va a llevar a cabo el día 28, 29 y 30 de agosto. Ahí vamos a tener las demostraciones de todos los materiales que pueden presentar estos emprendedores. Tenemos cuadros, tenemos discos de arados, tenemos plantas, manualidades. Bueno, están todos invitados a ser partícipe de esta feria. Es en la Plaza Vilca, desde las 10 de la mañana hasta las 21 horas. ¿Son todos emprendedores que vienen trabajando con el Ministerio? Sí, ya son emprendedores que vienen trabajando. Igualmente, en la nómina tenemos más de 160 emprendedores que van rotando en cada feria. Igualmente, los invitamos a que formen parte de esta feria. Para eso tienen que venir al Ministerio de Producción, dirigirse a agencia de comercialización. Y bueno, ahí los anotan y pueden participar. El chef José Frías, que él nos va a presentar todas las comidas típicas al disco de arado. Va a presentar cuatro comidas típicas y aparte el costillar, que ya venimos del mes pasado, que fue un éxito para todos. Aparte, atrae nuevo público que a los emprendedores, bueno, le sirve bastante. Tenemos emprendedores de las cuatro regiones que están presentando todos sus productos. Y en este caso, bueno, viene el señor Gutiérrez, que es el que está presentando los discos de arado. Y a las cinco de la tarde se va a hacer una charla de cómo curar un disco. Se va a hacer en vivo y es también gratuito para todo el público.